Buenos días amigos, hoy presentamos esta noticia que fue publicada el 26 de mayo del 2017 por un diario inglés, donde presenta un artículo de lo más reciente del caso Roswell de 1947. Esta es la nota. Los teóricos de la conspiración afirman que una carta borrosa vista en una fotografía podría ser la clave para resolver el misterio del ovni de Roswell. La foto muestra al general de la fuerza aérea Roger Ramey agazapado sobre los escombros que se dijo podrían ser del choque de Roswell. Parece estar sosteniendo un memorando que los investigadores UFO creen podría ser la llave para desbloquear finalmente qué sucedió en el desierto de Nuevo México hace 70 años. David Rudiak, un investigador UFO, ha utilizado la tecnología moderna para ampliar la carta. Alejandro Rojas, presentador de Open Minds Radio, dijo a Express Online. David dice que en la carta está claro que hay una referencia a un disco y cree que también puede haber una parte de una frase que dice y las víctimas del accidente. Rudiak dice que esto demuestra que se recuperó una nave en forma de disco. Sin embargo, quizás más sorprendente, dice que también corrobora las afirmaciones de que cuerpos extraterrestres fueron recuperados en ese accidente. El incidente de Roswell de 1947 es uno de los episodios de ovnis más controvertidos de la historia. El gobierno de ese entonces dijo que se trataba de un globo meteorológico, usado para monitorear pruebas nucleares y que supuestamente se había estrellado en el desierto de Nuevo México. Sin embargo, en un impresionante desarrollo, los militares anunciaron al día siguiente que se había encontrado un platillo volador estrellado. La declaración se retractó más tarde, pero no antes de que ayudara a alimentar una de las mayores teorías conspirativas de ovnis jamás vistas. Los investigadores afirman que los militares cubrieron el accidente de ovni con la historia posterior sobre el globo meteorológico. Hoy Roswell es un imán para los turistas y los teóricos de los ovnis, todos buscando sus propias pistas. Bueno amigos, hasta aquí esta nota de otra teoría más que aumenta el misterio sobre el caso Roswell. Recuerden suscribirse, darle like y compartir en sus redes sociales. Hasta el próximo vídeo.